Este desgarbado avión nació en una época turbulenta y ocupa un lugar significativo en la historia de la aviación. Sencillo, sólido y fiable, era el emblema de la Luftwaffe de la Alemania nazi. El Junkers 52 sirvió abnegadamente hasta el amargo final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, todavía sigue volando. El Junkers 52 El Junkers 53 Con esta situación geográfica en el centro de Europa, era la escala obligada de muchos trayectos continentales. Hacia finales de los 30, la próspera línea aérea alemana tenía la mayor red nacional del continente y operaba una enorme flota de Junkers 52 con base en Tempelhof. Pero los orígenes de Lufthansa fueron modestos. Empezó en 1926 como una fusión de compañías estatales con una pequeña flota de monoplanos metálicos Junkers F-13. Este innovador aparato demostró ser un medio seguro y fiable de transporte, sentando la base de la familia de aviones que condujeron al Junkers 52. Con el paso del tiempo, los viajes por avión se transformaron desde una arriesgada aventura a una forma rápida y segura de viajar a lugares remotos. De esta manera, Lufthansa creció convirtiéndose en una línea aérea gigante. La clave del éxito del desarrollo de la seguridad de las compañías aéreas fue la llegada de los motores radiales BMW. De una gran fiabilidad y costo razonable, los motores refrigerados por aire eran mucho más fáciles de mantener y operar que sus oponentes refrigerados por agua. No tenían tuberías delicadas ni grandes radiadores y pronto llegaron a convertirse en imprescindibles. El motor radial era más seguro, de construcción más barata y menos sensible a los climas cálidos o fríos. A pesar de su eficiencia, estos motores necesitaban combustible en grandes cantidades. El Junkers 52 con alas en voladizo y tanques integrales dentro de ellas, tenía capacidad para 1.200 litros de carburante que le proporcionaban una autonomía de 900 kilómetros, enlazando ciudades como Estocolmo y Berlín o Copenhague y Ámsterdam a todo lujo sin paradas intermedias. Tante Yu o la tía Junkers, como lo llamaban los aviadores alemanes, podía transportar 17 pasajeros con todas las comodidades. El aceite para los sedientos BMW era tan importante como la gasolina, por lo tanto cada motor llevaba un depósito en la parte superior de la carena. Era motores sólidos y robustos que rezumaban inevitablemente grandes cantidades de aceite. Las manchas resultantes y el aceite pulverizado por las hélices cubrían con frecuencia la superficie del avión con una fina y resbaladiza película, haciendo difícil el trabajo de los mecánicos. Al mismo tiempo que Lufthansa iba creándose una buena reputación mediante un servicio extraordinario, Adolf Hitler trataba de restablecer la autoestima de los alemanes. Éxitos como los de Lufthansa se convirtieron en herramientas de propaganda. El trimotor de Junkers pasó a ser considerado como una maravilla de la aviación alemana. Los orgullosos trabajadores presentaban una imagen de eficiencia teutónica a un mundo cada día más intranquilo. Incluso el hecho de caminar por encima de las alas era considerado como una prueba de que no existía riesgo que pudiera preocupar a la gran Alemania. En los días anteriores a la puesta en marcha eléctrica, los JU-52 eran arrancados por medio de aire comprimido desde botellas en el fuselaje. En cada escala eran recargadas rutinariamente. Transportar pasajeros no era su única misión. También se podía hacer negocio llevando mercancías. Las compuertas de carga permitían el acceso al interior del fuselaje. Pero en un futuro no muy lejano, las bombas reemplazarían a los equipajes como nuevo cargamento. El 52 entraría en combate por primera vez en España en la Guerra Civil. Allí sería usado para establecer el primer puente aéreo de la historia entre Marruecos y la península y posteriormente como bombardero estratégico. No obstante, en los días que precedieron al estallido de la Guerra Europea, los aviones como el JU-52 eran las herramientas normales del comercio. El aeropuerto de Tempelhof era el escaparate de la aviación civil. Su gran terminal y su enorme bloque de hangares son, aún hoy en día, la tercera edificación aeroportuaria más grande del mundo. Durante 11 meses, en 1948, cuando los soviéticos trataron de aislar Berlín Oeste del resto del mundo, Tempelhof fue el cordón umbilical de la ciudad con el occidente. Más de 2 millones de toneladas de suministros aterrizaron en sus desgastadas pistas. Pero eso vendría mucho después. En los últimos años 30, las calles de Berlín eran presa de un delirio de arrogancia y odio. La Guerra Mundial asomaba ya por el horizonte. La Guerra Mundial asomaba ya por el mundo. Arrancar los tres motores radiales BMW era una cosa relativamente sencilla, aunque algunos pilotos decían que era como tocar el órgano de una iglesia. Cuando el avión empezaba a carretear, los pilotos calentaban los tres motores y reducían las vibraciones igualando las revoluciones. La operación se complicaba por un freno neumático impredecible que requería vigilancia constante. Lufthansa llegó a tener una flota de 230 aviones. El control de tierra era muy rudimentario. Se hacía por medio de banderas y señales. Una vez dada la señal de pista libre, se efectuaba el despegue de cara al viento. Era un ritual que sería repetido miles de veces en los años venideros. Mientras, crecía la reputación del JU-52 como el había mejor vendido en Europa. Incluso el profesor Hugo Junkers, padre del Tante Yu, no hubiera podido predecir el éxito que su robusto aeroplano iba a conseguir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , , , ,, ,, ,, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!